Y siendo de Lima, don Eduardo Marquistallón es uno de los impositores que para mí, digamos, más me presenta. Y entre tanto profesional, ojalá que me salga bien, este balsicito de don Eduardo. Yo sé lo que se siente cuando se pierde un amor, y de la horrible fiebre, deja una traición. Y se conmogió el alma, su amarga decepción, si se nos va la mala en brazos de otro amor, que de noche sin sueños, surciendo el corazón, con hilos del recuerdo de un amor, que murió. Y se despertó yo en mi dormido, muriendo mi dolor, no acuso ni maldito, a quien me traicionó. No acuso ni maldito, a quien me traicionó. Yo sé cuando el cansancio Un fantasma royal, convierte nunca el maldito, nuestra mala ilusión. Y se cantoriza, de pena en el corazón, sin suturar la herida que deja el desamor. Se de noche sin sueño, surgiendo el corazón, con hilos del recuerdo de un amor, que murió. Se despertó yo en mi dormido, muriendo mi dolor, no acuso ni maldito, a quien me traicionó. 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 A quien me traicionó. ¡Etoño! No acuso ni maldito, a quien me traicionó. ¡Etoño! ¡Gracias!